¿Qué es el Departamento de Policía Cauca? Nuestro grupo de carabineros, nuestro personal del GAULA y nuestro personal del modelo, específicamente la Estación de Policía de Suárez, logra la captura de este actor criminal alias Hacho. Esta persona es cabecilla de los grupos RAER de la Comisión del Frente Jaime Martínez en el municipio de Suárez específicamente. Esta persona se le da captura por orden de autoridad competente y se pone a disposición de la misma. ¿Qué papel desempeñaba Hacho? ¿Cuál es la peligrosidad de este sujeto? Bueno, esta persona era un actor designado por estas estructuras, especialmente por alias Marlon, para la consecución y observación y diferentes actividades que iban en contra de la población civil y las autoridades que se encontraban en este municipio, especialmente como en ese sector, como en nuestro Ejército Nacional y la Policía Nacional. Dentro de eso también se dedicaba a secuestros, a extorsiones y hostigamientos. Todo esto se está haciendo materia de investigación y obviamente por las entidades pertinentes.